Bueno, en algún momento se había hablado de que había habido algún tipo de amistad que se convirtió en relación entre Maradona y Lucía Galán. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Yo no sé a título de qué por estas horas ha surgido la versión de que en algún momento habría estado embarazada de la relación con Diego. Lucía Galán de Pimpinela. Sí, sí. Vamos a ver el informe, a ver qué conclusión saca nuestro público sobre todo. Mirá. Desde su partida, la vida y obra de Maradona está en boca de todos. Tal es así que ahora la cantante Lucía Galán salió a hablar sobre el apasionado romance que mantuvo con el 10, de quien se conjetura que habría quedado embarazada ya lejos y hace tiempo. Una nueva puerta que se abre en la prolífica biografía de Diego. Querida amiga, tú bien sabes que a veces a pesar de todo me siento solo. Escuchen, escuchen. ¿Quién fue el amor de tu vida? ¡Oh! ¡El amor de mi vida ha sido tú! ¡Dale! ¡Decilo! Imagínate. El amor de la vida de uno depende del momento que estás atravesando de ese momento. Esta es una frase descomunal. ¡Impacto! Vamos a hablar de Maradona. Bueno, este señor también arrastró con todo mundo, Filip. Pues resulta, Filip, que ahorita ya sabemos que ya están saquisaquen los trapitos de tos. ¿Qué es este tipo? Después de que ya murió el señor, pues obviamente ya todo el mundo habla y dice las cosas como son. Instagram es arroba soy pagal. En Argentina se da a conocer que Maradona tuvo una relación amorosa, nada más ni nada menos, nada más ni nada menos, que con Lucía Galán. Eso fue hace 45 años. Necesito una flor, una flor, una flor. No. Me hace falta una flor. ¡No! ¡Párate, párate, párate que me desesperas! Este, seguimos. ¿Qué te pasó Lucía cuando te enteraste que había muerto Maradona? Porque fue un amor de tu vida. ¿Qué le contesta? Sí. Difícil, fue difícil. ¿Y sí? Atesoro en mí recuerdos y anécdotas y situaciones y momentos muy agradables y muy lindos. Te quiero, te quiero. Teníamos 20 y pico de años, entonces era el Diego sano, veo en las fotos, este, divertido, simpático, familiero. Hermoso, 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 hermoso. Más cuando era, no digo secreta la relación, pero nadie sabía, ¿no? Es más o menos. Nunca fue secreta, lo que pasa que acá se creyó, yo no quería ser secreta, pero porque nadie me había preguntado. Ah, mira. En ese momento, lo que él me dijo era que estaba separado de Claudia y estuvimos mucho tiempo juntos, o sea que era difícil poder tener una doble vida. ¡Miren! Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca, madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda, madre, mi vida fue mi vida esa. ¿Pudiste charlar con Claudia después en algún momento esto? No hizo falta profundizar situaciones, ¿sí? Hemos hablado en momentos difíciles de Diego. Sí, señor, esa es la actitud. ¿Te hubiera gustado ir a la despedida? Sí, me hubiera gustado. ¿Por qué no fuiste? Porque me dijeron que no. Que no vayas a la Casa Rosada. Sí. Está todo bien, te respeto. Pero respeté esa decisión, supuestamente ella me contestó con muchísimo cariño que las hijas habían decidido que iba a ser solamente muy familiar. Es duro, ¿eh? Y la cosa no termina acá. Lucía, hace poco Luis Ventura contó algo muy fuerte. Cuidado. Dijo que vos habías estado embarazada de Diego Maradona, que su primer hijo iba a ser con vos. Amigo. Si fuera verdad o fuera mentira, eso forma parte de mi vida y jamás hablaría de eso en un programa de televisión. La pelota no se va a echar. Hay situaciones que no quiero dar ningún indicio de nada por respeto, por respeto a mí misma, por respeto a él. Él parece muy bien. Pero no, ni lo afirmo ni lo niego. O sea, no es algo que yo quiera hablar en ningún medio ni en ningún nada. ¡Ij! ¿Fue un proyecto que tuvieron cuando eran novios? No, no, no. ¿Y puede haber más? Que ahora lo que se da a conocer... Uy, justo este otra vez. La primer hitita en los años 80 en embarazarse de Maradona fue Lucía Galán de Pimpinela. ¿Quién es? Pues que resulta, Philip, que de repente un día algo pasó en el organismo de Lucía. Se sintió mal y la cosa se complicó y perdió al bebé. Terrible, fuerte, muy fuerte. ¿Se quedaron con Seth? ¿Quieren más? Nos terminamos de grabar, ya no estábamos juntos y me comentó que estaba con Claudia Sinagra. ¡Opa! Sinagra, no es Claudia, es Cristiana. Cristiana, se lo mezclaron ahí. ¿Y ya estaba embarazada ella, Sinagra? No, no, no voy a... ¿Por eso se terminó la relación entre ustedes? No voy a dar... No voy a dar declaraciones. Lucía, no me dejas... ¡Sácate! De esta manera, con testimonios como el de Lucía Galán, siguen surgiendo diversas aristas en torno a la figura de Diego. Un ídolo que murió joven y vivió con una intensidad de peligro. Ahora, ¿pudo entrar a la Casa Rosa? Entraron como un millón de personas y Rocío se queja que no pudo, Lucía... Bueno, pero porque hubo una despedida más íntima y esa era con invitación. Pasaron todos. Bueno, a desmarazos dejemos porque es una cosa muy íntima. Pero estuvieron en la época que Pimpinela hizo... ¿Hace dos años? ...con Diango. Sí. Tienes que olvidarla. Tremendo tema. Aunque te haga daño, tal vez ella sea feliz sin tu amor. Aunque sé lo que siente, pero debe decirle lo que ella me habló. Y ella decía, cuéntale que estoy muy bien. ¡Ay, mira lo que haces! Que fueron muchos años de sonido... Quiero vivir... ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti... ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a creer... Que alguien necesita por ti, mi amor... ¡Es mazo este! Se le pone la piel de gallina, vea. Piel de gallina, vea. Escuchá. ¡Ese hombre robó! No fue culpa de él... ¡Ese hombre robó! ¡Pará! Busque la canción, busque la canción. ¿De qué se trató? La reconozco, pero que era... No, dos amigos que dice... Ese hombre que me la robó... Y bueno, y él le dice... Bueno, pero no es tan malo ese hombre. Sí, es una porquería. Olvídate de ella, aunque te haga daño, déjala. Ella ya no te quiere. Y la canción... La frase al final es... Ese hombre... Ese hombre... Ahí está. Solo vino a ocupar... Pero no es el vacío... Que en ella... Tu amor dejó... Cometí errores... Describe tantas cosas... Pero ella sabía que yo no podía vivir... Sin su amor... Tienes que olvidarla... Aunque te haga daño... Es él, es él... Sé muy bien lo que sientes... Pero voy a decirte... ¿Qué? Que ella me habló... Ahí está, Lucia. Terrible canción. Y en esa época... Tenía el afer con Diego. Ese hombre soy yo. Claro. Y el amigo era un amigo garca. Ese hombre es tu amigo y te quiere. Ese era un amigo garca. O la vida los puso en ese lugar para... Es que estaban separados... Es una especie de Icardi con Maxi López... Porque estaban separados ya, Beto. Y además... Termina siendo el amor de la vida del otro. Ahí está. No lo digas. ¿Qué? No, no, no. No, no. ¿Qué? No. 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 Terrible, terrible. Da igual. Busquen el video en YouTube porque... Lo más lindo de todo es la venganza de ella al final. Me encanta. Para que te sale bien diablo. La venganza de ella, no sabía eso que tenía. ¿Tenías la Roberto Carlos? La voz. Sí, afuera. ¿Qué los tienes? No, yo te hago todo el repertorio. José Vélez, José Luis Perales. ¿Manolo Galván? ¿Manolo Galván? ¿No tengo tie? ¿Manolo Galván, pero querido? Todo, todo. Un carrusel de imitaciones te puedo hacer.